Estas son las primeras imágenes de Edward Snowden desde que recibió asilo en Rusia. El ex consultor de inteligencia estadounidense que puso en jaque a su país denunciando el programa masivo de espionaje, hablaba así de los peligros que pesan sobre la democracia. Snowden señaló que no tiene que ver con un programa en particular, sino con la forma en que se relaciona el gobierno con los ciudadanos. Podemos comprender las políticas y los programas de nuestro gobierno. No podemos dar nuestro consentimiento sobre su regulación. Wikileaks precisó que los videos fueron grabados el pasado 9 de octubre durante una ceremonia en la que Snowden recibió el premio a la integridad de la mano de un exoficial de la CIA. Snowden reiteró los peligros de la vigilancia y afirmó que el espionaje indiscriminado está muy lejos de ser un programa de seguridad legítimo.